¿De qué nos depara el destino con White Dragon? Porque tiene 1732 y tal vez No sea muy bueno Muy ventajoso para mí Es lo mejor posible ¿De qué nos depara el destino? ¿De qué nos depara el destino? ¿De qué nos depara el destino? ¿Se estávä wheatitando golpes? Algunos partos ya que nos depara el destino Lulú, Máquo, Osto, 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 Osto. Hola! ¿Dónde vas, padre? de México que rara extraña que rara extraña que extraña forma de hablar de Ari ¿por qué me dijo Daddy? LOL Espera, espera, espera un poco Bureg, hosto, mach, schopos, eschlost Bureg, hosto, mach, eschlost Bureg caballito chismoso Bureg ay, ¿y este por qué se me...? ah, rrrrrr ¿por qué se metió? oh ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? El puerquito llegó más rápido que el oráculo. ¿Y se lo lleva? Si se lo lleva, 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 ay, ese carnal, ay, no, este es, ah, se me olvida el comando. ¿Se lo lleva? ¿Yuji? 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 ¿Burek? ¿Scopos? ¿Scopos? ¿Burek? ¿Yuji? ¿Muji? ¿Scopos? ¿Muji? ¿Burek? ¿Muji? ¿Burek? ¿Burek? ¿Muji? Muchísimas gracias. Oye En serio Bueno Estamos en la semana que acabo de nombrar Hace unas horas la semana de Digo de Kronos Hola, 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 White Dragon Bienvenidazo, vamos a ver que Este, que nos depara el destino Con White Dragon, porque tiene 1732 Y tal vez no sea muy bueno Muy ventajoso para mi Pero Estamos jugando esta semana con Kronos Y la semana que sigue Jugar con otro y así Mediterráneo, nuevamente Me gusta este mapa Y me gusta el mapa Y me gusta el mapa Un buen mapita Algo que he estado pensando hacer Es contarles algo mientras juego Porque eso Según yo Podrá aumentar mi capacidad De De reacción y de concentración A largo plazo En un largo plazo Porque al estar platicando Y jugando al mismo tiempo Divido mi atención Y eso es un factor Pues que tal vez no me podría beneficiar Pero si me entreno así Tal vez A la larga Mi cerebro pueda retener mejor La tensión Del juego No sé Igual no sé qué contarles Pero Algo se me ocurrirá Es la segunda partida Que jugamos con seguidores De Twitch Y Estoy muy contento Estoy muy muy alegre Por La El recibimiento Que me ha dado La comunidad de Xomintology Tanto en grupos de Facebook Como en Mis canales principales Donde subo el contenido La banda se porta muy buena onda La verdad es que Ha sido una de las De De los grupos O de la comunidad Menos tóxica Que me ha tocado Hay juegos donde La comunidad es muy muy tóxica Muy muy tóxica Y la verdad es que Si llegan a A desbalancear Tus deseos De jugar Entonces No sé Me ha tocado una comunidad Muy padre aquí En Xomintology Eso se agradece Muchísimo Falta de ahí Olvídelo amigo Olvídelo La banda se porta muy padre En el sentido de que Te dan consejos No te discriminan También quiero pensar Que la comunidad Se porta así Porque no es tan grande Y está creciendo Bueno quiero pensar Que no es tan grande Y está creciendo Por el La noticia Del nuevo juego Del Xomintology Returned También he visto Muchos streamers Que son nuevos Y se nota Que son nuevos Porque están jugando La campaña principal Es como que se están Familiarizando Con Con el sistema Y todo Entonces Quiero pensar Que es por eso Por qué vivir entre tus nás Aquí en la tierra Ok ¿Puedo dar el pinza ruchar? ¿Puedo dar el pinza rú nước? La ¿Qué metí ese oráculo ahí? No sé. ¿Tenía otro ciudadano? No, no tiene otro ciudadano. Disponible a eso me refiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Derecho. Si me falta un comentario ¿Por qué se pausó? Este, ¿sí? Vamos a esperar Ponle pausa porque yo no tengo tecla de pausa Eso ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Podeme Lelada ¿Qué pasa? No mustache Tossing Tossing Guys ¡יע webète! ¡Más 就是 ¡ �ritas ¡Maldr., ¡Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos veis收! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Qué es lo que ha pasado? No. ¡Suscríbete al canal! 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 No, estoy completamente rodeado. Tengo que ser más rápido todavía.